No quisiera por no recordarte, yo quisiera por no ser de mí Pero el día en que te dije, te quiero, te di mi cariño y no supe decir Corazón, 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 no me quieras matar corazón Corazón, 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 no me quieras matar corazón ¡Eso! Corazón, corazón, no me quieras matar Si de ti te miras pensado, te dirás el rey, te invitas el sabido Te diré con el alma en las manos, que puedes quedarte porque ya me voy con corazón Corazón, 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 no me quieras matar corazón Corazón, 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 no me quieras matar corazón Corazón Gracias.